saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy yo con mi suegro vamos a visitar la residencia de ex presidentes de méxico que se llama los pinos aquí hay muchísimos muchísimos diferentes edificios muy muy bonito jardín muy muy grande parque y en este lugar antes vivían los presidentes y esto no existe en rusia no sabemos cómo vivían ex presidentes en rusia por eso es tosiguriki amig suegro liba agustar muchisimo nuestra aventura значит сейчас мы пойдем в резиденцию бывших президентов на данный момент сейчас там не живут президенты то есть последний президент который там жил насколько я помню был энрике peña nieto и сейчас следующий президент andres malepis abrador и текущая президентка клауди шимбаум а там не живут то есть сейчас с 2000 года насколько помню где-то около 2000 года эта резиденция она вообще является открытой для посещения то есть сюда можно приходить и и наслаждаться видами и сада гулять и посмотреть как же раньше жили президенты в россии не получится посмотреть как живут президенты поэтому с удовольствием посмотрю как жили президенты мексиканские мне это очень интересно на самом деле прикоснуться к такому моменту как живет первое лицо государства это очень интересно вот и vamos a comenzar вегас vamos а amigos я entramos a la резиденция de los pinos и ahora vamos a conocer las casas de ex президенты amigos и es muy muy bueno que toda esta резиденция está abierta para el público es como museo museo grande además es parque donde se puede pasear descansar y ver la historia de méxico que también es muy muy importante conocer saber la historia especialmente para nosotros como para los extranjeros а amigos en esta sala se puede ver diferentes caricaturas diferentes dibujos de algunas revistas realmente muy muy interesantes dibujos caricaturas es interesante también ahora vamos a seguir какой красивый сад здесь столько разных растений он называется сосна но это реально здесь очень много сосен здесь мега просто чистый воздух прям свежо так дышать после того как мы побывали на улицах мегаполиса здесь другое дыхание прям хочется сесть подышать просто такое умиротворение здесь так приятно красивый зал такие двери красивое очень дерево я вообще обожаю изделие качественные изделия из дерева здесь видно что это шедевры и такой у меня прям когда мы зашли сюда у меня ощущение что вот именно здесь там принимали послов каких-то государств и государств и государства да возможно здесь вершились вершились судьбы страны это здорово вот так вот прикоснуться к истории ну вот точно получается это зал где проходили заседания правительство как президент встречал возможно послов ну такое конечно увидеть это дорогого стоит очень красивый зал и и и и и и и и La sala de Viennustiana Carranza es muy muy bonita, esta mesa redonda, grande, está hermosa también, sabe que es muy 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 de lujo, además estas lámparas, wow, a mí me ha gustado también mucho, hace más de tres años estábamos aquí y no a todos los edificios fuimos, no a todos los edificios entramos, además porque fue la pandemia, algunos fueron cerrados y hoy como por primera vez estamos pasados. Los edificios están muy bienes y muy de lujo. La casa de Benito Juárez está cerrada, espero que temporalmente, para que puedan luego abrirla y realmente es la sala muy muy grande, tenía casa muy muy grande y Benito Juárez era el primer presidente indígena, esto sabemos. Amigos y ahora vamos a entrar a ex-residencia de Lázaro Cárdenas. Vamos a entrar en otro дом, ahora vamos a ver cómo se ve los años, periodos del gobierno de la ciudad, los ex-residencia de las ciudades, los ex-residencias de los ex-residencias. Me conmigo, me gustaría ver cómo se ve en historia se trabajó en estos habitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí se puede ver un libro como se ve la constitución política de los Estados Unidos mexicanos del año 1917 después de la revolución. Es este libro, es este dibujo donde confirmaron esta constitución el año 1917. También existen grandes cambios en el país, como en Rusia, en el Reino Unido. En el año 1917, la nueva constitución era. Amigos y salimos de la casa Lassaro Cardenas. Por dentro se ve realmente muy bonito. Hay habitaciones muy bonitas. Las habitaciones son muy bonitas. Las habitaciones son muy bonitas, las habitaciones son muy bonitas, las habitaciones son muy bonitas, las habitaciones son muy bonitas. Y este muy bonito. Tan bueno, yo diría que no, de las obligaciones son muyosa que todo, muy muy bien. Muy muy bien. Y eso está siendo muy bueno. ¡Tara una buena residencia de la президencia! Y también, de la gente, de la gente, todo esto es de la colombia, naturalmente. Aquí se ve muy diferente. Aquí está bien muy bien, muy relyonia. Y estos pequeños abiertos, residencias, presidencias, aquí está muy bien. Sí, y también, quería decir que este estilo muy similar de ellos. Ellos son como si fuera de un estilo, un estilo de un estilo. Sí, tal vez. Sí, tal vez que arquitecto le estábamos el estilo de este estilo de repetir. Amigos, y ahora estamos paseando por Ale, por un camino con monumentos, con esculturas de cabezas de ex presidentes de México que antes vivían aquí, como yo entiendo que antes vivían aquí y gracias a eso también se puede conocer las fechas de su presidencia, los apellidos importantes de la historia de México, también muy interesante. Amigos, y todo el parque muy muy bien cuidado, las plantas están cortadas, se ve que cuidan mucho mucho este parque, y hay muchos trabajadores también que están trabajando aquí, y es muy buen lugar para pasar tiempo para descansar. junto a todos, en el gabinete de la vicepresidenta. el gabinete del gabinete de la vicepresidenta no te encuentras así, muy interesante, lo que hicieron aquí, como lo ejecutaban a la ciudad, como beatcerse a la ciudad, como se siente y Comforto, pero la situación es muy adecuada. Amigos, estamos en la casa de ex-presidente Peña Nieto. Es el último presidente que vivió aquí. Es una gran biblioteca. Sí, el presidente debe ser un hombre, con el que siempre están disponibles en los libros de la historia del país, con los jurídicos de este país. Y se siente que aquí es un gran grupo de libros de libros de libros de libros de libros de libros de libros. Amigos, aquí además en la casa de Enrique Pini Nieto hay sala de Oscar Chávez. Yo no conozco a él, pero me parece que era un músico mexicano. Amigos, y aparte de grandes salas, hay muy muy grandes corredores, o como se llaman en español. Este camino muy muy largo, es muy muy grande territorio y tamaño tiene esta casa. Y además a mí me gusta muchísimo que en varias casas de expresidentes, ahora hay exposiciones de diferentes fotos, de los cuadros, de famosos artistas, de famosos fotógrafos, muy muy bonitos, muy interesantes y también es interesante de observar todos estos cuadros y las fotos. Nosotros miramos el dom Enrique Pini Nieto, muy bonito y, como es lo que es muy bueno, con una gran residencia. Muchas salas, que son solo que plenganas en un soñado presidencial. Es decir, hay barbas, talas para reunirse, biblioteca, todo aquí es todo plenando en un soñado presidencial. Y el último presidente, que utilizó esta residencia, es Enrique Piñaneto, el último que trabajó aquí. Amigos, saliendo de casa de Piñaneto estoy observando muy muy bonita zona donde se puede hacer algún tipo de picnic, pero sin fuego, creo que sin fuego. Estoy seguro que está prohibido hacer fuego dentro de la residencia presidencial, pero hay meses, veo que hay muchas familias con los niños que están paseando, que están disfrutando, están jugando diferentes juegos y también hay meses para hacer picnico. Muy bueno, muy cómodo. Me impresionó que el país ha dado un complejo, donde se los presidentes, para la posibilidad de ir a la gente aquí, para tener una nueva información, para saber cómo se los presidentes en diferentes épocas de México. Aquí es muy cómodo para la residencia, y es genial que, de nuevo, el país ha llegado con esta historia y la cultura. Amigos, y entramos a una zona donde podemos ver los autos, autos de época antigua, puede ser que son autos de expresidentes, puede ser, no estoy seguro, no hay tablas donde se puede ver que, ah, sí, sí hay tablas. De los pinos a San Lázaro. Como regalo del presidente de los Estados Unidos de América, James Carter, a su homólogo, José López Partillo y Pacheco. Es Fort Lincoln continental, amigos. Y cada primero de septiembre, a lo largo de cuatro sexenios, desde López Partillo hasta Ernesto Cedillo, el convertible, el abrió, pasó desde este lugar hasta Palacio Legislativo de San Lázaro. Para la ceremonia del uniforme de gobierno del presidente en turno. Y todo este es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Como he entendido, este vehículo funcionó a las cuatro presidentes, que se funcionó en el periodo de 1970 a las cinco presidentes, hasta 2000. Este es un aeropuerto, un aeropuerto para presidentes. En el área de la ciudad, donde se establecen las cifras de presidentes con las cifras de las cifras de la ciudad. Esto es genial. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 8 лет управлял страной Amigos, muy muy interesante Amigos, y en la entrada a Residencia de Los Pinos se puede ver muy muy bonito Monumento es águila con serpiente sobre nopal y es la águila que está en el escudo de la bandera mexicana Y es una sculptura simbolizando el herbe en México, un orel con mía en la apuncia, en el nopal Amigos, y ahora vamos a entrar a Casa de Maíz Este edificio está ubicado en Residencia de Los Pinos Y como yo sé, hay un museo de maíz donde se puede conocer más diferentes variedades de maíz Como crece y todas estas interesantes cosas Se ha hecho un museo de maíz Se ha hecho un museo de maíz Y tecva, y kucurusa Interesante Estoy explicando a mi suegría como preparan masa de maíz con esta mitad que todavía existe este instrumento para preparar, por ejemplo, en Oaxaca, para preparar masa de maíz, para preparar diferentes también bebidas de maíz y muchas cosas más de maíz, muchos productos más de maíz. Y como me comentó mi suegro, que es muy muy difícil el trabajo, es realmente necesitas mucha fuerza. Y imagínense, las mujeres preparan todo esto a mano y yo comentaba en el vídeo donde preparábamos una masa de maíz en mitad, que es muy muy duro trabajo. Y aquí hay un árbol de maíz y aquí, hay un árbol de maíz y aquí. Y aquí hay un árbol de maíz, también es un gran trabajo. ¿por qué? ¿verdad? ¿no? 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 aztekos, por ejemplo, se podía encontrar un tipo de estatuas, una debilita de los espalos de Xolos Quintley, como se sabe, y un tipo de imágenes de la caba Xolos Quintley es una vez que se se veía con la cunculación en zumbos. Esto era un simulante para la aztekos, que se le hicieron antes de la cunculación. ¿Presistente que de nuestros времen es un elemento alimentario, que que todavía использuamos y esta cultura dita años y años y años. Sí, y una cultura de una gran nacional y una gran tradición. Amigos, y así fue nuestro video sobre la residencia de los presidentes Los Pinos. Me gusta muchísimo este lugar porque aquí se puede pasar muy bien el tiempo, aquí se puede hacer pícnic, aquí se puede pasear, pasar tiempo con tu pareja o con tu familia. Además, conocer más de la historia de México, conocer cómo vivían los presidentes, expresidentes de México y realmente es muy muy bonito lugar. Decidieron su vida de la ciudad, посмотрieron los autos, en los que se rodean. Es muy genial, que este monumento organizado por el país. Absolutamente todo es gratuita, todo es para los hombres. Me gusta mucho, todo es muy agradable. Por tristeza, no se puede ver cómo vivían los presidentes de Rusia, pero en México está abierto para el público, esto es impresionante. En Rusia se puede ver cómo vivían los padres, esto es muy bueno, pero no es de la antigüedad. Aquí hay una calle de los presidentes, aquí hay los presidentes, los que, en realidad, son dos tiempos presidenciales de la ciudad. Muy interesante. Amigos, muchas gracias por ver nuestro video. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos amigos. Adiós. Adiós.